Tu eres Dios sin principio, creador infinito Tú nos viste aquí cuando llamaste a la tierra y al mundo existencia Tu eres Dios de victoria, la historia es su historia Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria Y correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor Mi Dios, la gloria te daré Jesús, Jesús, es el nombre de Jesús